¡No se va a dejar joder! ¡No se va a dejar joder! ¡No se va a dejar joder! ¡Mucho menos lo cualifica! ¡Hay que ser más inteligente que hizo su propio! ¡Ellos mismos se arrecharon! ¡Hola! ¿Qué van a hacer? ¿Se la van a parar? ¡No! ¡No se la van a parar! 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 ¡Nosotros vamos a parar con cociencia! ¡Con cociencia! ¡Con cultura! ¡Con educación para los chamos sobre todo! ¡Con música de cociencia! ¡Hablando para los barrios! ¡Yo no quiero sacar a la radio! ¡Yo quiero irnos a los barrios! ¡En el norte de los ramos! ¡No se la van a parar! ¡Yo quiero llevar la música a los barrios! ¡No! ¡No, oyente! ¡Ahí es donde tenemos que estar, parque! ¡Porque hay donde está el peligro! ¡El peligro! ¡Que la gente va a fallar! ¡Porque no saben la necesidad de la música! El pueblo unido va a ser vencido. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!